En el próximo capítulo de Vidas Sansanas en el Mundo, conoceremos en Verona a Julio Urrea, quien desde 2005 desarrolla su carrera en la empresa italiana Cosme, como ingeniero en prevención de riesgos. Y en Estados Unidos, Benjamín Fantini, ingeniero en ejecución informática, nos contará sobre su arribo a la ciudad de San Francisco en 2020 para trabajar en Twitch. Martes 27 de diciembre a las 12 horas por USM TV.